nuevamente bienvenidos al canal de filósofo 777 y vamos a hablar de más mega guisos así es revelan cifra que raúl morodo cobraba a pedevesa por cada hora de trabajo ficticio más el contrato según el diario abc de españa asegura este miércoles 22 de mayo publicó el contrato donde se observa que raúl morodo ex embajador de españa en venezuela en el 2004 le cobraba a la estatal petróleo de venezuela pedevesa la cifra de 739 euros por hora por hora de trabajo ficticio en un despacho que él tenía sin empleados cómo les parece las investigaciones de la policía nacional de españa que desarrollaron a partir de este lunes 20 de mayo encontraron varios registros por blanqueo de capitales en oficinas vinculadas oficinas y casas que fueron vinculadas al ex embajador morodo en la operación impulsada por el juez de la audiencia nacional santiago pedrás a instancias de la fiscalía anticorrupción se logró detener cuatro personas uno de los detenidos más destacados es alejo morodo el hijo del ex embajador raúl morodo otras tres personas también reseñó el diario español se les imputa por blanqueo de al menos cuatro millones de euros que fueron extraídos ilícitamente de petróleo de venezuela pedevesa a través de servicios ficticios de asesoría legal que no existieron y que cobraron a precios astronómicos según las fuentes consultadas por el diario español les resultó llamativo que el primero de estos contratos de asesoría se firmara tan sólo unos meses después de que morodo dejara la embajada aunque posteriormente se acordaron otros más hasta el año 2013 dicho o sea que no tienen previsto detener a el ex embajador raúl morodo debido a su avanzada edad ya que según la ley española las personas de avanzada edad no pagan cárcel quien es catedrático de derecho constitucional y que quien fue fundadores del partido socialista popular psp como les parece esta cuerda de sanguijuelas porque no se le provocó donde puede colocar otro nombre hicieron con la economía venezolana lo que les dio la gana ahora no solamente nos basta a nosotros que nos roben los mismos venezolanos que nos robe diosado cabello tariquila y sami y las ratas venezolanas ahora tenemos también que importar desde españa gente que nos venga a robar oye definitivamente nos roban los cubanos nos roban los iraníes nos roban los rusos nos roba y bola el lm y ahora tenemos que importar desde españa desgraciados para que nos vengan a robar y que sean los mismos venezolanos que repartan la torta que sean los mismos venezolanos que están buscando gente para que nos choreen a nuestra empresa con razón venezuela está como está muy desgraciados chavistas de verdad acabaron con este país y de verdad hay gente que le molesta que yo hable así pero qué pena es que que me da una rabia tan y me da una impotencia de saber que todavía ignorantes desgraciados que piensan que que todo está bien cuando vieron cómo acabaron nuestra empresa el icono de la economía venezolana nuestro word street personal que era pedevesa que con fallas a trancas y mochas tenía una venezuela estable había comida había plata había de todo que hay gente que dice que venezuela se robaba en la cuarta si se robaba pero había nunca se vio en la época de carlos andrés pérez o ninguno de la cuarta se vio este holodomor que se está viviendo en venezuela la muerte de tantos ancianos y tantos niños porque no hay medicamentos porque no hay comida nunca habíamos visto un éxodo de venezolanos como se viven ahora como tampoco se ha visto un grado de corrupción tan exagerada como se vive ahora que ahora si la corrupción es tal que se hace pública y se hace notoria y a nadie le importa por todo papino que lo estén filmando o que diga mira fulano es millonario se robó los reales caso diosado cabello que todavía le buscan las pruebas le traen todas las pruebas y sigue diciendo yo no tengo plata en el extranjero yo todavía sigo cobrando por el banco bicentenario yo no tengo sueldo en la asamblea constituyente yo solamente sigo recibiendo el sueldito que tenía de capitán como soy capitán retirado y la pruebas fehaciente de que él es dueño de todo ese montón de empresas lo que ha pasado con todo tarek laizami un hombre de clase media media baja de mérida él y toda la familia de la isami conocidos en mérida por ser clase media media baja y de la noche a la mañana tener cuentas con miles de millones de dólares tener cuentas con su socio otro que también venía de clase media samar lópez y tener las riquezas que tienen las casas que tienen las mansiones que tienen entonces qué vas a hacer venezuela hasta cuándo vamos a permitir que vengan y nos hagan lo que nos están haciendo hay que hay que actuar hay que actuar abre los ojos ya ese es mi llamado no nos va a estar que nos roben los propios venezolanos para que no vengan a robar extranjeros que arrechera de verdad da rabia da pena ajena da impotencia no sé qué más decir hasta aquí les dejo la información un abrazo rompe costillas para todos mil bendiciones si aún no no te has inscrito en el curso de educación financiera no se te olvide en la caja de comentarios está el link que te llevará al curso es 100% gratis te informo si no lo sabes el curso de educación financiera cuesta mucho dinero sin embargo aquí lo vas a obtener 100% gratis para ti y para toda tu familia no pierdas esa oportunidad amplía tu mente amplía tu horizonte alcanza tu riqueza los ricos no están completos faltas tú queremos ayudarte totalmente gratis ve a la caja de la descripción de este vídeo y busca el enlace un abrazo rompe costillas mil bendiciones no desaproveches esta oportunidad cada una de las más genera cum per 처럼 de en Clarito edson